... ... y hasta todos los nos hacía. La de las de las de las de las... Aquí. Y las de las de las de las de las... ¿Se cambian muy conocidos? Ahora, 5, hace media hora a semana. Que me han llamado. Pero cuéntale, ¿cómo han sido? Me llaman Número Gigante. Y esto que se acostumbra aquí. Y me llama el número gigante de la aseguradora de cuando subió el golpe y le podía chivir a por eso. Pues, quedó tan grande que lo he mirado, lo he mirado, con la granada, y además de decir sí, y me dijo, dime. Y me quedó así, y me dijo, yo como que no contestaba, y le dijo, hola. Y le dice, sí, guana, mira, le llamamos el pertinente del pertinente. Y le dijo, dime, dime, a lo que le he dicho, dime.